Hola, hola amigos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero tomar café con ustedes. Me preparé un delicioso café. Miren, hoy quiero compartir algo con ustedes de lo que me preguntó una seguidora. Me dijo que dices que extrañas de México, que ya vives tiempo en California. Y ya de ahí me dijo, ¿quién de tu familiar fue la última persona que te dio el abrazo? La última persona que me dio el abrazo cuando yo me vine para acá, cuando yo vine para California, fue mi hermana mayor. Ella nos llevó donde íbamos a agarrar el autobús para venir para acá. Yo le dije, yo le dije verdad que queríamos venir para acá. Bueno, digo, venimos porque venía con mi hermano, un menor que yo. Y ya cuando el señor que nos iba a traer llegó, y ya el señor nos dijo, ya están listos, ya prepárense, despidan de sus familiares. Mi hermana nos llevó en ese central, en ese terminal, se puede decir. Y ya cuando el señor nos dijo que prepárense, despídense de su familia. Yo creo que todos tenemos esa historia. ¿Quién de nuestro familiar nos dio el último abrazo? Y ya cuando... Ay no. Me pone triste cuando platico, cuando comparto esto, amigos. Porque es algo muy, muy bonito para mí, recordarlo. Y mi hermana mayor. No sé si va a ver el video, pero sé que tal vez la voy a mandar. Ella sabe, ella yo le he dicho lo mucho que yo aprecio todo lo que ella ha hecho por nosotros. Hola hermana, muy buenos días. Tú sabes quién eres, tú eres la hermana mayor. Todas mis hermanas han hecho cosas por mí y por mis hermanos. Pero mi hermana mayor es la persona que nos llevó en ese lugar donde íbamos a venir. Y ya de ahí... Ay no. Déjeme tomar mi café. Y ya dijo... Se van. Yo no quiero que se fueran. Pero ustedes tomaron la decisión de ir. Te vas con cuidado con tu hermano. Cuídale hermano. Cuídense mucho. Y ya de ahí nos dio el último abrazo. Nos subimos en el autobús y ya nos venimos para acá. Y... Tal vez voy a... Voy a hablar más de esto. Tal vez voy a compartirlo más. Porque... Sé que ella... Fue la última persona. Bueno, también mis papás. Porque cuando fui a decirlo hasta que ya iba a venir para acá. Fui en mi... En mi pueblo a decirles que iba a venir para acá. Pero la persona que me preguntó fue mi hermana. Ella fue la última persona que nos dio el abrazo. Porque me vine yo y vino mi otro hermanito. So... Ella fue la última persona. Y ella sabe que... La quiero mucho. Gracias hermana. Tal vez no necesito hacer este video en público. Porque tú sabes que lo que yo aprecio mucho es lo que tú has hecho por mí y por nuestros hermanos. Gracias. Y te quiero mucho. Te mando un gran abrazo. Adiós.